A continuación, escucharemos la mamita Zamacueca, del compositor Daniel Vélez Retamal. Aquí va la mami, la mamita Zamacueca. Ay, negro malambo, al andar andar, repartió la dicha plena. Ay, negro malambo, al andar andar, repartió la dicha plena. Aquí va marinera, marinera pa' mi hermano. Ay, negro malambo, al andar andar, y en mi tierra la chilena. Ay, negro malambo, al andar andar, la mamita Zamacueca. Detrás del cerco blanco, hay zamba niña cuya. Y en la parte de la altura, hay zamba la boliviana. Detrás del cerco blanco, hay zamba niña cuya. Ay, la boliviana, y sí, hay zamba y sin frontera. Pa' América mestiza, hay zamba la gran bandera. En la fiesta criolla, hay zamba la fina joya. Ay, negro malambo, al andar andar, caja, golpe, Zamacueca. La señora Zamacueca nos dejó una señorita, tan graciosa y tan bonita que coronamos princesa. Por su encanto y su nobleza, vamos siguiendo sus pasos, adornando con retazos de poesías y canto. Porque no hay como el encanto de vivir, de vivir entre sus brazos. Y arriba la chilena, compadre. Con ustedes, los bravos de Talca. ¡Aquí va la mamita, mamita, zamacueca. Ay, negro malambo, al andar andar, caja, repartió la dicha plena. Ay, negro malambo, al andar andar, caja, repartió la dicha plena. Ay, aquí va la marina, marinera pa' mi hermano. Ay, negro malambo, al andar andar, caja, y en mi tierra la chilena. Ay, negro malambo, al andar andar, caja, la mamita, zamacueca. De tres encerco, blanco, hay zamba niña cuyana. Y en la paz de la altura, hay zamba la boliviana. Ay, zamba la boliviana. Detrás de el cerco blanco, hay zamba niña cuyana. Ay, la boliviana, ay, sí. Ay, zamba, y sin tonteras. Mamé, jamé, jamé, jamé. Ay, zamba, la gran bandera. En la fiesta criolla, hay zamba la fina joya. La mamita zamacueca del compositor Daniel Vélez Retamal, segunda obra finalista.